Ah, Luca, mire como lo encontré, con las manos en la masa. O sea, usted lo que quiso decir es que me pusiera esos tenis que hace rato no me los ponía. Eso es lo que usted me quiere decir, ¿cierto? Pero usted no me estaba haciendo daños. No, señor, yo sé que no. Usted tiene ahí sus juguetes y sus cosas, pero venga. Gracias por ese consejo, yo me los voy a poner. Listo, yo me los pongo hoy. Bueno, mi amor.